¡Vamos, vamos, vamos! 15 a 9 ahora Vamos, vamos, vamos Para el disco Y está jugando por todos Chicho, no entró loco ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! Cinco minutos dentro del deportivo Trove el uno recreativo 0 a través de Feber Río a 100.1 también comenzó van a jugar mejor a favor, en contra me he acostumbrado a este loco ya se nota gracias gracias, querido Julio gracias compañero el gozo de Puerto un clave penal en favor de Puerto lo cambió por gol archilazo gol de San Martín gol de Puerto que le está ganando Atlético Diamantino por 3 tantos contra 2 lo dio vuelta fuerte así que ya vamos a estar viendo como quedan las posiciones y como quedan cada uno de los equipos con esta victoria parcial del Puerto Nuevo sobre Atlético Diamantino que ya estaba clasificado hasta el momento y la está ahora pasando mal porque está perdiendo por 2 tantos contra 1 aquí ya se arregló el juego sale por el sector ahora ataca recreativo saca ahora que igual el deportivo pero el sector medio de la cancha la juegan para Muñoz lo viene Muñoz retrocede Muñoz jugándola para que la busque el jugador Moyano Moyano la tiraba arriba para que salga ahora en defensa y el jugador Medrano Medrano sale con un pelotazo la quería buscar esta pelota cortillo cortillo que le va a hacer pelota ya quieren jugar para el sector izquierdo que era el del deportivo Estróbel que ataca al deportivo Estróbel hay posición adelantado dice el árbitro por parte de Fernando Alcorzuela y 0 libre en defensa que favorece al recreativo que está perdiendo 1 a 0 Ramiro también comenzó en la capital Santa Fecina el clásico entre Unión 0 Colón 0 partidazo ese también si señor cuando quiera tengo el audio si llega para que una novedad bueno aquí esperamos un ratito porque ataca Sousa se viene de Sousa con la pelota ataca recreativo la juega al medio la tiene buscando la por allí la buscaba el hombre que ingresó que era Tisco quien quería abrir esa pelota hacia el sector derecho la pelota se va afuera hay salida lateral y el ataque que favorece al equipo local al recreativo que busca el empate ya lo hacen rápidamente la juegan para Tisco la aguanta Tisco retrocede otra Tisco la juega para meter en el centro era Brygen que metió en el centro en esa chocura maniobra era el rebote le quedó ahí está esa pasada era buena buena rebote era de Portillo que buscaba el rebote y está aquí para la línea del rebote y está aquí y está aquí la pelota que se iba a la pancada que se iba a la pancada y está aquí que se iba a la pancada y apareció Alexander Tisco por detrás de todo impulsó la pelota al fondo de la red para estar empatando el encuentro en recreativo igual a 1 a 1 con el deportivo a los 2 minutos la cantidad de rebote el equipo va por medio de Joet Tisco pone el 1 a 1 este jugador que hacía un minuto que había ingresado o sea cuando inició el segundo tiempo pone 1 a 1 y con este resultado cambia todo ya vamos a estar viendo como queda la tabla de posiciones con este empate parcial ahora que propició el jugador Tisco que acaba de ingresar para disputar estos segundos 45 minutos el elenco de recreativo ahora el deportivo Trobel y Samorra que sigue mi gol a buscar la victoria la busca Muñoz Muñoz la deja atrás para Casarave la flota se va fuera hay salida lateral igualmente pertenece al deportivo Trobel está de patata 1 a 1 este partido se la sacan rápido la buscaba el jugador Brusco ahí está frota el Chávara fuera hay nuevo lateral el Chávara con este objetivo para el Trobel ya lo hacen rápidamente lucha Brusco con la frota lucha entre dos hombres pasa Brusco de termerio de la cancha ahora para salir el equipo local está la victoria la victoria la victoria la victoria ahora puede ser una buena roja para el jugador de Sousa de Sousa de la que japa a Prichen que quería buscar esa protección va a salir el deportivo Strobel ahora por el sector derecho del terreno de juego la buscaba Muñoz Sevir Muñoz deja los hombres en el camino y se va a Sevir Muñoz compañera personal remate desde muy lejos gira el jugador Santiago Muñoz la pelota se va unos metros afuera estaba controlada igualmente por Leo Rodríguez el partido sigue 1 a 1 aquí en Villa Libertad y bueno Ramiro con este resultado vuelve a cambiar todo porque Puerto le está ganando a Diamantino 3 a 2 y pasa a semifinales con este resultado en caso que se mantenga ya que Valle María y Huracán están 0 a 0 y Nel Creativo con el empate también pasa a semifinales busca paisa pelota del jugador Orozco que perdía el balón insiste ahora busca la victoria seguramente la va a buscar el deportivo su ventura falta atrás el deportivo trope de alta cartón amarillo Eduardo León señor para el número 5 Gastón de Sousa cartón amarillo para el jugador de Recreativo vamos a recordar que vamos a rectificarlo porque dije yo en el primer tiempo que el gol había sido de Gustavo López no fue así Eduardo no señor el gol de Estrubo lo hizo el número 7 Fernando Alcorcel bueno entonces Alcorcel el autor del gol para el deportivo Estrubo mientras que Pisco unso el empate y transitorio recién no va cuando corren 7 minutos de este segundo tiempo Tardán hay 3 libre para el deportivo Estrubo ya lo hace Muñoz la meta y sale Rodríguez con golpe de Muñoz sacando el peligro del área igualmente insiste el deportivo sube el remate desde lejos tira del Corcel la pelota es controlada por el artículo del recreativo y ya sale desde el fondo la juega Parcán Yáñez aguanta la pelota entre dos Yáñez la juega para Tisco Llenare Llenare que está muy que está muy muy bonita Busca esa pelota Brusco Brusco buena pelota para Graja ahí la quiere buscar Muñoz golpe de puño se te la tiro muy bien el arroquero sacando esa pelota rechazando afuera ahí lateral para el deportivo Estrubo ya lo hacen rápidamente la busca Brusco tiene Brusco ese balón la abre hacia el sector derecho quería buscarla ahí esa pelota era casa Mávez la pelota se va afuera pero ahí lateral que padece el deportivo ya lo hacen rápidamente la quería buscar Muñoz y vuelve a entrar al hombre vestido de amarillo era del equipo local la pelota se va afuera y ahí salida lateral reposición manual en defensa que favorece a Recreativo le digo que este partido va 1 a 1 porque ya Rodríguez ha salvado 1 a 2 y ya se está convirtiendo en figura va a salir el equipo local por medio del jugador Maure que la buscaba por la izquierda perdía esa pelota con un hombre el deportivo Estrubo el árbitro dice que hay que infracción lateral dice finalmente y Virosa que hay ¿qué cobró Eduardo? ¿cobró falta o lateral? no, lateral lateral bueno va a haber lateral entonces que favorece al deportivo Estrubo que está igualando 1 a 1 aquí en Villa albertador San Martín cuando estamos Trasky en 9 minutos en ese segundo tiempo busca la pelota el jugador Brusco para el sector derecho la llevaba Brusco la cumplía muy bien esa pelota Vergara la pelota se va afuera y hay salida de arco que favorece al equipo local Autoservicio de los Tano Dalvice de Libri Remises 11 3 y 34 de Ciudad Blanca Autoservicio San Cayetano y el Candil de Libri acompañando esta transmisión si Ramiro te digo que fue amonetado número 7 Brian Maure bueno si querés dentro de un ratito repasame por quienes fueron los hombres que ingresaron porque tengo en cancha a Orozco y a Tisco en el equipo local me parece que en el equipo visitante no hay variante ya vamos a estar viendo quienes son los hombres que salieron cuando buscaba la pelota el jugador Muñoz golpe de cabeza sacando Walter Pedrano le echaba fuera ahí lateral un ataque un ataque que favorece al Deportivo Soro Belchano hicieron rápida 20 la venía a buscar nuevamente Muñoz atacaba afuera era el lateral Vergara el que está actuando por el tercer gol inside el equipo local le echaba afuera hay un nuevo lateral y es el número 1000 me parece en esta parte que favorece al Deportivo Soro Belchano hace Muñoz la mecha del área Muñoz para que un jala era Manuel Boyano sale recreativo ahora cada vez sale recreativo es una jugada al equipo local sale muy bien Portillo por el sector derecho la mete para Alexander Tisco que entró muy movilizo se viene Tisco por el sector derecho la dejaba un poquito más atrás para que la busque el jugador Yañez se viene Yañez con la pelota Aguanta sale muy lejos a marcar Martínez igualmente gana el hombre Deportivo se va afuera y hay jugador y Manuel Boyano quien echaba el balón afuera hay salida lateral en ataque que favorece el equipo local Pescadería El Verde de Víctor Soto y familia Sociedad Rural de Diamante Ferretería Panáf y Casa Viola Usina Fútbol Almacén de Canales Afines de Leonardo Esborlón acompañando esta transmisión 10 minutos 5 del segundo tiempo están igualando aquí en Pisa Libertador San Martín 1 a 1 recreativo frente al Deportivo Estrobel con goles de quien Eduardo León si a los 22 minutos del primer tiempo para el segundo convirtió Alejandro Alcorcel Fernando Alcorcel y a los 2 minutos Joel Pisco puso el 1 a 1 le mandamos un saludo a la gente del Deportivo Estrobel que estaba sintonizando la radio que en el entretiempo por allí nos decía que había sido el jugador Alcorcel quien convirtió el gol y no López cuando nosotros habíamos visto que había salido festejando el número 4 López por eso las disculpas correspondientes por parte de quienes habla para toda esa gente que está del otro lado aquí sigue ganando perdón siguen empatando 1 a 1 recreativo y el Deportivo estrobelo Julio si tengo una información de fútbol de primera Godoy Cruz le gana 2 a 0 a Temperley están en el entretiempo si te confirmo los cambios bueno adelante bueno ingresó el número 14 Ronaldo Orozco y el número 16 Alexander Tisco el autor del gol y salieron el número 6 Joan Gold y el número 8 Mario Sánchez bueno entonces esas han sido las varianzas ambas en el entretiempo Eduardo sí señor sí señor sí señor aquí está todo 1 a 1 en Villa Libertador San Martín entre el local recreativo y el deportivo estrobelo estamos minuto a minuto con lo que sucede en cancha de Valle María con la cambio local atlético Valle María también con en la cancha de San Martín donde tenemos a Dante Gabriel Gómez con lo que pasa entre Siamatín el puerto nuevo a través de la FM Río la 100.1 la deportiva Eduardo sí señor y con este resultado cambiamos nuevamente como serían las semifinales a ver cuénteme cuénteme con este resultado donde el puerto le gana 3 a 2 a Diamantino jugaría con San Martín mientras que Diamantino tendría como rival al recreativo hay tiro libre que favore el deportivo estrobelo le va a pegar a esa pelota el jugador Sansego Muñoz le va a pegar a esa pelota Muñoz tiene el centro al área el arroquero que sale con golpe de puño quedaba mitad de cabello completado atacando esa pelota al defensor del recreativo la pelota se va afuera hay salida lateral el ataque que favorece al deportivo estrobel acá arriba ya lo va a hacer brusco rápidamente brusco la buscaba el jugador Alcorcel que luchaba se va dando reclamado en infracción de parte de los años dice que no larga sigue el juego ataca por la izquierda al defor la tiene Moyano Moyano deja atrás para brusco perdida esa pelota brusco ahí lateral igualmente que favorece al equipo visitante que está igualando con recreativo lo va a hacer Emanuel Moyano ahí sí lateral el hombre de la casaca no va a hacer para brusco brusco quería luchar esa pelota nuevamente se va afuera por person hay un nuevo lateral que ya hacen rápidamente todo eso por el sector izquierdo del terreno de juego sale ahora recreativo con el jugador Tisco que ha entrado muy bien en el terreno de juego la abre hacia la teresa para granje Portillo y se va se le hacen bien puede ser se viene Portillo Portillo la juega para Tisco se reclamaba una infracción que parece que lo estaban agarrando el árbitro dice que no reciba el juego sale de Portillo si Ramiro está jugando Atlético Paraná con Boca Unidos de corriente en 13 minutos van 0 a 0 va a salir por el sector izquierdo recreativo está a palo en palo este partido porque hasta el momento con este empate recreativo se está reacificando a las semifinales en la liga de abatina de fútbol insiste ahora el hombre de recreativo era el jugador Portillo que buscaba esta pelota y la perdía insiste igualmente retrotrae las acciones el árbitro Espinosa dice que había falta del hombre de recreativo hay tiro libre defensivo se favorece al verde de la capital de la alegría Ramiro hay un saludito para Aníbal y Ribarren que bueno que fue el que me pasó el dato de Atlético Paraná 0 junto a Boca Unido de Corriente 0 que está escuchando la radio y también hace su aporte al equipo de Diamante Deporte como siempre Aníbal tendido a la radio y con toda la información le mandamos un saludo para Aníbal ataca recreativo sector derecho la tiene de Sousa se viene de Sousa la pisa entre dos sigue de Sousa para perder ahora la pelota la echaba para afuera ahí lateral y la ataque que favorece al recreativo igualmente quiere la victoria en esta tarde soleada aquí en Villa Libertad Versal Martín cuando estamos en casi ya 15 minutos desde el segundo tiempo está enigualando recreativo el deportivo se lo vuelve por un tanto contra uno se viene de Sousa apunta va a dispararlo abre hacia el sector izquierdo de Sousa la va a correr buscando Maure se la lleva Maure sigue Maure por el sector izquierdo sale Jaffe Martínez muy fuerte llevándose ese balón saliendo con Gerard Díaz tirando un tubo en el fondo el torrillo de juego igualmente la perdía ahora el hombre deportivo se ve muy tratado el juego por aquel sector por el sector izquierdo la lleva una de amarillo era de recreativo largo todo dice que hay falta al estilo libre que favorece al deportivo sobre Eduardo y ahora se ha hecho un partido de ida y vuelta muy rápido de parte de los dos ojo que Santiago Muñoz estaba prácticamente solo con Walter Medrano y se la tiene que jugar igualmente el equipo de Strobel pero llama la atención de que recreativo quede mal atrás Eduardo está muy rápido está muy rápido el equipo de recreativo y se juega estamos queriendo que no hay partidos no se conforman con el gran empate a ver entró muy bien Tisco el hombre que hizo el gol si realmente Tisco venía a cumplir la función que estaba haciendo el número 9 Mauro Ollañe que ya tenía un poquito más atrás y Tisco está corriendo todo el frente de ataque contra toda la defensa de todos en 16 minutos 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 sale el deportivo Trubel desde el fondo tenemos tiempo Julio Panadería Colón Esteban Orellone acompañando el fútbol de Martino también foto estudio 1 remise ciudad blanca 498 mil farmacia social y hock impresiones cuando hay un tiro libre en el medio de la cancha que favorece al equipo local que favorece al recreativo seguramente para meter sobre el área para conseguir un gol que le dé más tranquilidad aún hasta el momento está clasificado el recreativo a la próxima instancia llega a pegar esa pelota el jugador Medrano va a pedir Medrano la mete sobre el área la reviero que no sale Kassi puede lograr cabecear esa pelota era el jugador Cháñez pero finalmente ganaba el defensor del deportivo Trubel y sale con un protesto largo buscándolo al jugador Santiago Muñoz que quería llevarse esa pelota ganaba un hombre vestido de amarillo un hombre local y ahora que ataca dicen recreativo se la lleva en el jugador Portillo quien quería llevarse este balón recuperado Fernando Alcorcel Alcorcel quería jugar para Muñoz se la lleva al hombre del deportivo Trubel Muñoz se la juega para Bruco para Muñoz y se va por el medio de la cancha se la llevan muy bien deja los hombres al encabrido Muñoz sigue Muñoz se quiere jugar para Bruco llegó por lo justo el defensor llegó Medrano junto a Muñoz que cuando se juntan hace algo peligroso para el equipo visitante insiste por el sector derecho ahora el deportivo Trubel atacando ataca a Trubel viene el centro al área la pelota rebota el hombre de recreativo y corre desde la derecha que favorece al verde de la capital de la alegría Eduardo y cuando la pelota pasa por los pies de Bruco o por los pies de Cacenave o de Piedroba este hombre es otro equipo va a venir el centro desde la derecha viene el centro quiero que lo sale golpe de cabeza sacando esa pelota la vergara para el equipo de recreativo que sale rápidamente con Tisco Tisco la deja atrás para Portillo Portillo un poquito más atrás ahora sale con distanza por el medio de la cancha el equipo de la pilla libertad de San Martín la juega de vuelta para Tisco fuera pelota para la derecha y se va fuera pelota y se va ¡Págalo! puede entrar a periferio del área a punta dispara la juega para Tisco cara a cara con el arquero Truro Tisco por arriba Atrovesaño Tisco con el jugador Cháñez Tisco para Cháñez Cháñez para Tisco Tisco y no por encima adelante los puestos recreativos por la león gran jugada y la gente aplaude la jugada porque realmente si había tenido un gol era para arriba y guardarlo bien Cháñez bien Tisco que está con toda luz una de las figuras del partido me parece sí señor y ahora que se ha puesto como volante esto se lo desatijo lo abastece a Tisco usa la frota Portillo Muñoz por el centro izquierdo es el lugar elegido para el departamento pero se traspaba entre dos hombres el jugador Muñoz finalmente ganaba el hombre el deportivo Estrobel se la lleva ahora el jugador perdón al corazón por la izquierda el hombre se recreativa Ramiro cuando quieras tengo la formación del clásico entre Independiente y River cuando vos lo dispongas adelante tenemos tiempo Independiente sale a la cancha con Diego Rodríguez Gustavo Toledo Pellerano Cuesta Nicolás Tagliafico Benítez Méndez Ortiz y Juan Manuel Trejo en la delantera en la delantera Cristian Rodríguez y Diego Vera el técnico Mauricio Pellegrino ¿Tiene chances Independiente todavía en el campeonato? y muy remotas no, no ya prácticamente esto depende del partido que de Boca hoy si Boca gana no claro me imagino sería una cuestión matemática totalmente y la formación del River la tenemos con Marcelo Barovero Camilo Mallada Mamana Guido Rodríguez y Vega Agustín Solari Poncio Lucho González y Martínez Tabaré Viudés y Javier Sabiola los dos equipos presentan un dibujo táctico de 4-4-2 Justa la pelota por el sector con lo justo Águil le interceptó esa pelota porque ya se la cienpaba si no el jugador Alexander Tisco se iba de nombre de recreativo seguramente de cara al arco defendido por Frafseco el requerito que presenta hoy el deportivo Pro Sigue Sáñez la pilla entre dos Sigue Sáñez juega al medio para de Sousa la juega un poquito más arriba buscándola seguramente a Valenzuela que quería llevarse esa pelota y la perdía finalmente sale con un pelotazo largo el deportivo Strobel la pelota se le escapaba al hombre de recreativo que casi se la regala Eduardo otro jugador que ha tenido un nivel muy alto de regala muy buen partido de número 3 busca esta pelota buscaba esta pelota casanave por el sector derecho la dejaba ahora presta para que la tenga un hombre del equipo local muy enredado se hace el partido en este tramo de partido se juega todo por el sector derecho hay una falta finalmente en ataque dice el árbitro Spinoza al tiro libre en defensa que favorece al equipo local que está igualando uno a uno con el deportivo Strobel en 21 minutos de este segundo tiempo Ramiro te completo esta información te decía que los dos equipos presentan un dibujo táctico de 4-4-2 el árbitro es Néstor Pitana la cancha libertador de América en Avellaneda horario de inicio 21 a 30 a Televisa TV Pública a mirarlo entonces claro que si si totalmente River le va a ganar con este equipo se podría decir alternativo pero son todos titulares igual y si que no si si bueno que se yo no estaría más que gane independiente para que Eduardo esté contento una alegría no viene mal pero por supuesto con poco se hace feliz ataca recreativo por la izquierda buscando esa pelota ahora se va afuera pise el árbitro me parece que va a ver tiro de esquina si tiro de esquina a 6 y la izquierda en el ataque que favorece a recreativo quien le va a pegar Eduardo si el número 7 Daria Maure va Maure a ejecutar el centro libre desde la izquierda con tierra pericia presenta se lo perdió se lo perdió solo entrando por el segundo palo el defensor de recreativo nadie lo vio no le pudo dar sobre el arco era Orozco quien entraba por detrás de todos tuvo el segundo gol recreativo cuéntelo Eduardo pero aparte de haber entrado por detrás de todos le ganó a todos también traeció muy bien pero fue a penal yo creo que merece algo más recreativo busca la pelota Alexander Tisco luchaba Tisco con el defensor del deportivo estuvo básicamente ganado en el deporte se me te larga la pelota la va a correr dice Mía la requiere Leo Rodríguez y sale desde el fondo del equipo local Julito si tengo información de Valle María bueno se bueno se salvó Valle María la sacaron sobre la línea dice ante el remate de Grunwald es más el globo Valle María no reacciona y se queda fuera de la semi sigue todo 0 a 0 0 a 0 va a salir aquí por el sector derecho el jugador Brichel ya la toca para Tisco que está muy movil un cisco con esto la dejaba para que la busque era Alexander quien luchaba esa pelota va a salir el deportivo la puede salir finalmente la tiene ahora recuperando el capo Martínez que le espanta la cabeza y mete un pelotazo largo y a correr perdón el corcel pero llega más como justo Walter Medrano rechazando ese balón y si celde por ahora por la izquierda la va a buscar Moyano la perdía Moyano el enganche la abre hacia la derecha para Tisco Tisco de vuelta para Portillo cuando se juntan algo pasa en este equipo la tiene ahora Valenzuela el hombre de la casaca número 11 la juega Valenzuela para Portillo para Tisco buena pero baja la quería buscar ahora recamaron falta y se quedó el árbitro que bien juega recreativo Eduardo León usted sabe que era inflación contra el número 14 y le cobró la libertad a no sé a quién porque era justamente la reclama para Tisco para Tisco con la primera tuvo el segundo campo nuevamente el equipo local se volvió salvar el deportivo todavía y otra vez Alexander el pijo por segunda vez se lo pierde mano a mano con el arquero por apresurarse tenía el tiempo del mundo pero bueno los goleadores son así él convirtió el empate justamente pero era variante Eduardo León o qué lo que pasó sí señor se va a ir al número 10 en el equipo recreativo Marcelo Portillo vamos a ver quién ingresa uno de los mejores jugadores que ha tenido este encuentro sí muy buen nivel ingresa con el número 15 Cristian Bien en busca de esa pelota Alexander Tisco ahora ganaba Águilo saliendo desde el fondo para el deportivo Estrobel que ha jugado al medio para Figueroa afuera pelota de Figueroa hacia el sector derecho a la que quería correr Muñoz ahí esa pelota llegaba igualmente Walter Medrano le echaba afuera ahí corre desde la derecha que favorece al equipo visitante Municipalidades de Diamanta acompañando el fútbol diamantino panadería Meli farmacia GESCO verdulería el turquito de la terminal Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Diamante Limitada y heladería Siete Colinas finalmente es lateral para el deportivo Estrobel lo va a hacer el jugador Casanave va a venir a lateral por parte de Casanave ya mete al área la monja al conocer que lograba peinar esa pelota rotaba en un hombre de recreativo y se tenó el árbitro hay salida de meta hay salida de arco que favorece al equipo local Cherry Indumentaria laboratorio de análisis clínico de José Antonio Cheme Super Diamante Ramírez no sé cuánto más va a aguantar Mauro Sáñez porque ha hecho un desgaste realmente más que importante en el primer tiempo peleó contra toda la defensa y ahora se ha puesto como lanzador hacia Tisco pero está muy cansado Sáñez precisamente Sáñez quien tiene la pelota la jugaba ahora al sector medio de la cancha la quería buscar piel del hombre que acaba de ingresar hace un rotito nada más la deja piel para que la busque Valenzuela apertura hacia la derecha la va a correr Sáñez se la pensaban todos porque Sáñez no pudo retener esa pelota una nueva chance para el equipo local Eduardo León es buen partido estamos viendo de parte los dos porque los dos recreativo que le alcanza y es todo que quiere ganarlo y recreativo sigue arriesgando todo no es peculado 26 minutos son 10 segundos tiempo estamos 1 a 1 es el deportivo el recreativo Julio Luli Burne estilista acompañando al fútbol diamantino Luli Burne estilista Eddaso y Moreno me parece que no va a tardar un cambio en el deportivo el deportivo si señor se está preparando Gustavo a llevar Gustavo a llevar ahí le hacía mucho que no lo veíamos jugó en reserva en el partido de reserva es un rojo nada más si señor juega unos 15-20 minutos del segundo tiempo está volviendo después de una lección y que Iván dice Gustavo sube 27 minutos dice que el cronómetro que está dice partidores del segundo tiempo uno para recreativo uno para el deportivo otro el tiro libre que favorece al visitante le va a pegar ahí está pelota Martínez la mete al área cabezazo y de paz sí sí está Paul Arquero Paul Arquero extraordinario atajada de Leo que se arrojó jugando la integridad de su cuerpo pudo sacar esa pelota el partido sigue uno a uno por el arquero Eduardo León justamente le iba a decir por Rodríguez el partido sigue uno a uno realmente más que importante este buen arquerito que tiene el recreativo hay gol de Pache María Eduardo León bueno cambia todo cambia todo todo bien golazo de un rey me dicen bueno ahora cuente no como queda todo esto con este resultado va a Pache María pasa Pache María pese a que va ganando Puerto porque en el partido entre sí nos ganó Pache María la primera pese que a ver entonces déjeme hacer memoria y a Martino San Martín recreativo y Pache María serían los clasificados y en la general por este resultado quedaría San Martín como el primero en la general ah el equipo con más puntos en total el señor que debería como local después Julio si ahí está adelante Coco en Pache María Julio si está Coco en Pache María adelante estás al aire bueno estamos al aire bueno recién decía los chicos que te habían mandado un mensaje con eso de Agundo Durres el número 9 de Pache María cuando estaba haciendo mejor las cosas en el club de Huracán de Diamante viene un verdadero bolazo y con el que recetaba lo decía Ramiro está reclutando el equipo en el día de Pache María bueno entonces lo que decíamos otro 100 y este va el rol completando la información de que el equipo de Pache María está ganando por un santo 4-0 por el de un rey que está practicando el equipo ya la hacía Pache María ¿cuándo? ¿qué pasó acá Eduardo León? cuéntenos un poquito porque se va expulsando un hombre sí señor el ayudante de campo del equipo de Recreativo se fue e ingresó Gustavo en su garage vamos a ver quién se fue bueno hay una variante entonces el Deportivo que quiere imperiosamente la victoria insiste ahora pero que busca ahora y está jugando ahí lo Recreativo la quería meter al área la flota mira interceptada por un hombre el Deportivo sobre igualmente sale con el mercado dura infracción dura infracción contra Eduardo León Amarilla ¿está bien el Amarilla? mínimo naranja la roja directa del Deportivo señor si ahí está atento Ramiro si adelante está Gabi Gómez en línea gracias muchas gracias compañeros 10 minutos se juegan de la segunda etapa sigue ganando Puerto nuevo en 3 a 2 Atlético Diamantino está jugando con 10 hombres con la expulsión a los 40 minutos de la primera etapa de Cristian Sierra la jugada que derivó en el penal precisamente que después fue convertido sigue ganando un partido muy parejo un partido muy disfrutado pero Puerto sigue arriba en el marcador 4.3 Atlético Diamantino 2 compañeros muchísimas gracias Gabi bueno con toda la información estamos en cancha de Atlético Pache María estamos con cancha de San Martín de aquí ¡eh! 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 San Martín se puede ver seguramente que responde a algún color mínimo amarillo de Ardalón sí señor va a recibir un cartón amarillo el número 2 del equipo de Trove Daniel Martínez ¿no hay un cambio? ¡sí! ¡no se puede! el número 6 eh... Emanuela de Corcé ingresó el número 15 Gustavo de Tudoré eso en el Deportivo Trove sí señor sí señor bueno y recién lo más fue amonestado me dijo eh... Daniel Martínez eh... número 2 del Deportivo Trove gracias va a batizco esa pelota y la interceptó justo al defensor maestrón libre que favorece al recreativo ya lo hace el jugador medrano la metía la línea la quería buscar Tisco golpe de cabeza sacando esa pelota insiste igualmente recreativo le pegaba al arco era bueno el remate de Belenzuela rebotaba el nombre del Deportivo Trove insiste por el sector izquierdo recreativo la buscaba esta pelota maure sigue maure con la pelota flexibulada el remate pero con falta dice el árbitro hay que verible que es en la izquierda en favor del equipo local Eduardo y justamente el que comete la inflación nuevamente es Martínez pensé que le iba a mostrar a Cercón Amorillo recién había sido molestado y convirtió la inflación nuevamente Martínez 31 minutos de juego así y ya el embarazador San Martínez está ganando no está empatando el equipo local 1-1 con el deportivo estroventivo va ganando porque con este resultado estaría clasificando C Recreativo Eduardo y seguimos por ello sacó un defensor y metió un delantero del equipo de Trove insiste igualmente Recreativo busca en esa pelota maure con el sector izquierdo sale Jafo Martínez Daniel Martínez impulsa la pelota arriba para que la busque Muñoz Santiago Muñoz la pibotea muy bien y la cambia de sector hacia el sector izquierdo para que la tenga Gustavo el sugaray el hombre que recién ingresó al sugaray le va a un par de esa pelota con la partida y se la lleva a Tisco cuando se la lleva a Tisco algo va a pasar aquí en el terreno de juego la deja atrás para que la lleve a Orozco la pelota para Tisco buena jugada Tisco la juega para el suelo de vuelta por el sector bonito se lleva el balón sigue para el par un infracción que no pez que no se tenga que deberá echar mano al bolsillo dice que no fue falta Eduardo ¿y con qué le pareció? para infracción señor fue infracción el árbitro estaba muy lejos en esta jugada la línea estaba 2 metros no lo marcó entonces sigue jugando muy caliente se está parrando ahora el partido cuando no lo era hasta su momento le busca Santiago Muñoz la pega para Brujo Brujo cree que quiere jugar para Santiago Muñoz la tiene muy bien para la pelota se la lleva y salía con esa pelota la primera gara la equipa se la lleva a Cháñez por el sector derecho paro y paro el partido le da respiro Alexander Tisco se la deja ahora el número 15 Diel que tiene esa pelota la juega para Cháñez Cháñez se la quería llevar esa pelota sale igualmente en forma de defensa Daniel Martínez que levanta la cabeza y sale con Brujo por el sector izquierdo la tiene el pibe el joven el número 10 el deportivo la tiene Brujo le va a la cabeza pero está su largo hacia la derecha buena pelota para que la corra el jugador Castanave por el sector derecho no llega Castanave la dejó correr tanto y se le da el terreno de juego Eduardo y Strobel que desespera ahora está buscando el pelotazo porque no le alcanza y el tiempo se lo va ya estamos en 33 minutos cuando el recreativo lleva uno Strobel uno y a Strobel no le alcanza está quedando afuera el Tepo Eduardo si señor está quedando afuera que debería pasar para que clasifique el deporte de los Strobel debería ganar ganar o ganar el único resultado que le sirve le parece que como está jugando hasta el momento Strobel le alcanza yo creo que no porque el recreativo está jugando muy buen partido los dos están jugando buen partido el recreativo ha jugado muy lindo fútbol sale por el sector izquierdo ahora el equipo local igualan uno a uno aquí en Villa Libertador San Martín en la cancha de recreativo con el árbitro pita infracción en defensa y favorece al deportivo Strobel y va a salir desde el fondo Julio dos semi-indumentaria deportiva para ellas y ellos dos semi-indumentaria deportiva en calle Ramírez 282 presenta la información de primera división Unión 0 Colón 0 en el clásico estadio lleno el estadio 12 de abril Miren la brota al área golfe de Capricho sacando al hueve 3 cae a Brusco esa pelota insiste el deportivo Strobel quiere ganar y el deportivo no le sirve a los resultados aquí el Brusco lo rodea lo marcan el Brusco la abre igualmente poniendo esta por la punta se la lleva a Záñez con la derecha sigue Záñez ay falta no sigue 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 Záñez con la brota la jugada para Alexander Disco que está muy bien Disco la deja un poquito más atrás para Brigen hoy viene Brigen la jugada para Disco Disco la jugada para el jugador Diel se verá Diel remata Diel desde lejos la pelota se va afuera pero una buena chance y otra chance para Recreativo acuerdo llega con mucha claridad con pelota aquí el equipo de Recreativo hasta el borde del área y ahí está no está terminando mal ya estuvo Disco ahí está ya estuvo Yañez yo creo que se ha perdido varias oportunidades al borde del área el equipo de Recreativo último 10 minutos de juego aquí en la cancha de Recreativo Villa Libertador Salva Artín cero cero a cero no uno a uno está el partido diga a ver quién hicieron los goles Eduardo a los 22 minutos del primer tiempo convirtió al Corostel Fernando Alcostel ahora el equipo de Trotel y a los dos minutos yo digo Alexander Tisco puso el uno a uno cancha de San Martín adelante gracias compañeros muchísimas gracias ahí gol otra vez en cancha de San Martín gol para Puerto penal buenísimo sobre Facundo sobre Facundo Fernando que lo cambia por gol 4 a 2 4 a 2 está ganando Puerto Nuevo en 17 minutos de la segunda etapa compañeros 4 a 2 le gana Puerto Nuevo Atlético Diamantino igualarían las posiciones con este resultado con Valle María recordamos que por el sistema olímpico y si mal no recuerdo Valle María le ganó en la primera fecha 2 a 0 a Puerto entonces pasaría Valle María desde que está ganando por dos goles el equipo de Puerto sale por el sector el jugador Eric Brinken para Recreativo por la tasa largo buscándolo a Tisco que ingresó hace un rato y ha hecho desastre aquí en Recreativo cargó el gol del empate transitorio hasta el momento que están igualando 1 a 1 Recreativo y el Deportivo sube hasta el este del fondo el Japo Martí es francés por Julio doctor Felipe Taleb atención a niños y adultos doctor Felipe Taleb atiende en Serrano 242 junto al Deporte Diamantino y también Panaría La Tradición y Transporte Almeida ¿sabes lo que es digno de destacar en este partido Ramiro? que Recreativo con este resultado pasa a las semifinales y en ningún momento de seguir jugando en ningún momento de a todos el tiempo de tirarse de buscar el tiempo sigue jugando como si estuviera perdiendo el partido a ver Eduardo me repasa las posiciones ahora con esta victoria parcial de Valle María y de Puerto Bueno con este resultado Valle María y Puerto estarían con no sé con hacer tanto cada uno para clasificarlo en segundo lugar pero si mal no recuerdo a primera fecha Valle María le ganó dos hacia la puerta entonces por el sistema olímpico quedaría Puerto pese a que está ganando 4 a 2 a uno de los punteros ya clasificados Diamantino quedaría afuera juega la pelota brusora la abre la que mejor dicho la metía al centro para que la busque el jugador Muñoz insiste el deportivo pero no puede generar peligro sobre el arco Rodríguez sale por el sector del inicio recreativo la Juan Francisco la tiene Francisco la pivotea Francisco la juega un poquito atrás para Yáñez Yáñez quiere jugar al medio de este ruido de juego para que la busque el jugador y él se lleva el balón y la abre hacia la teresa para Brigen sobre Brigen una pelota de Brigen la cambia de sector hacia el sector y cerdo y va con justo López porque ya estaba apuntando el jugador Maure que estaba a punto de rematar afuera del área ahí salida el lateral de defensa que pobreza el deporte recuerde que tenemos que elegir la figura del partido de uno de cada uno yo ya tengo mi figura yo ya tengo uno también si, si, si se lleva la pelota ahora recreativo y ataca aquí en el segundo gol del partido se quería buscar a Cisco nuevamente que es el hombre a buscar en este segundo tiempo aquí en esta cálida tarde en recreativo con los pasos largos buscando muy larga pero tan larga que se va afuera hay salida lateral en defensa que favorece al equipo local después lo vamos a preguntar al director técnico de recreativo si le han hecho un implante a Yane porque lo que ha corrido Yane no lo puedo creer la verdad que tiene razón Eduardo debe tener tres pulmones este muchacho sale con un proceso largo ahora lo van a buscar a Alexander Pisco quien quiere luchar esa pelota con el jugador Águilo ganaba el hombre del deportivo sobre la pelota se va afuera hay salida lateral en 40 minutos donde dice segundo tiempo que favorece al deportivo otro gol Farmacia Bridge se encuentra en Belgrano 510 Farmacia Bridge y Seves tengo una información de primera división adelante de la BN perdón el gol de Atlético Paraná 1 a 0 1 a 0 le gana 38 minutos del segundo tiempo del primer tiempo primer tiempo está en campo ese dato de Aníbal de Rivardin ahora le voy a pedir que me diga quien hizo el gol bueno que nos diga si está Alexis Secker jugando en el equipo local como no como no está con el dato el amigo Aníbal bueno va a pedir el deportivo estuve con un lateral ya lo hace Gustavo Alzugaray quería buscarlo al jugador Muñoz y va a salir recto quieta se va se va se va por la derecha a Pisco y son dos contra uno se va a Pisco lo tiene a Valenzuela la plata viene para Valenzuela se demora igual a punta dispara a Valenzuela el rebote le va a quedar a Pisco cara a cara con el arquero se le abre un poquito esa plata igualmente y se recupera el defensor Martínez heroico Martínez llegando por detrás igual había posición de adelanto una chance más para Recreativo Eduardo León muy buena jugada entre Pisco y el número 11 Gerardo Valenzuela se lo perdieron ellos no lo salvo a todos se lo perdieron ellos va a salir Emanuel Boyano por el medio de la cancha la jugada el sexto de izquierda para Gustavo Alzugaray Alzugaray para Bruko Bruko lo va a arrancar a Bruko se lleva el vuelve con la pelota el chico tiene el número 10 se lleva a Bruko se le abarcan los sigue Bruko deja dos tres hombres en el camino querían entrar al área se sacan esa brota a Orozco fuertemente va a preta le cae a Gustavo López que está un rebate desde 30 metros quien es aceptado por un defensor de Recreativo la pelota se va afuera hay lateral que poder destruir que apura apura estamos ya en 41 minutos desde el segundo tiempo 1-1 el partido aquí en la cancha de Recreativo insiste López buscando esa pelota reclamado falta el árbitro dice que existe hay falta pero al revés hay falta del atacante y hay chero libre en defensa que favorece al equipo local que difícil también va a ser elegir la figura primero uno que ha sobresalido pero ha tenido muy buen nivel el arquero de Recreativo me ha gustado mucho Vergara que no la había visto jugar muy buen partido de Vergara en el Probel Brujo el Chico Figueroa el Manuel Moyano Daniel Martín ha habido muchos buenos jugadores muy buen acto de nivel elija uno dígame uno yo ya lo tengo pero lejos hay gente que lo compara a Yane y me parece que Yane ha sido la figura de este partido y mañana va a ser quien vamos que a la izquierda es otro jugador sin duda Yane ataca al deportivo Estrobel por la derecha cuando vea falta del atacante falta Santiago Muñoz en 42 minutos de juego están 1-1 aquí empieza Libertador San Martín Julito fábrica de macetas Don Juan ruta 11 kilómetros 38 300 metros de puente sobre elevado acceso a Estrobel fábrica de macetas Don Juan junto al deporte diamantino otro cambio al deportivo Estrobel si quien entró ingresó Julián Cazenave ya le confirmo por quien bueno el deportivo Estrobel que va imperiosamente en busca de la victoria otro resultado lo deja marginado en esta liga diamantina de fútbol año 2015 sale con esa fruta el jugador Miguel ataca recreativo con el sector izquierdo la juega muy bien para que la busque Valenzuela sigue Valenzuela llega con los puntos y Zafo Martínez y sale a toda velocidad el jugador Daniel Martínez la pierde Martínez fue un hombre de recreativo la meten para Tico y Tico se la quería así para López se reace igualmente dejando en Zafo la lucha a Zafo de un hombre deportivo Estuve que la ganaba finalmente con un pelotazo largo hacia el sector derecho mucho pelotazo de la gente del deportivo Estuve que era un contra el juego cancha de Zafo Martínez y esa pelota sí gracias Julia hay gol de Atlético Diamantino hay gol de Atlético Diamantino que descuenta de este mal David Rodríguez descontrol el tercero para Atlético Diamantino Puerto sigue ganando por 4 a 3 Puerto sigue ganando por 30 a Puerto Diamantino 22 minutos debajo el arquero como se apunta pelota el arquero el arquero Brasil Borgesco sacó la pelota del ángulo se arrojó hacia su izquierda y desbarazó el peligro de gol Caxi viene el segundo gol del equipo local se la quemarró para le sacó a Tisco y parecía poco lo agarró Zane de volea y también sacó otra vez la vuelve a Zesco realmente espectacular el arquero por dos ahí está el Gabi para que complete vale adelante ¡Arco! ¡Se le va a tener! ¡Bueno! 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 y la mete perdón era Maure quien remataba la pelota se va apenas arriba de ángulo izquierdo del arquero adelante Julio ¡Bueno! 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 No ha jugado con fútbol, nunca especuló con el tiempo, nunca se conformó con el empate, salió a buscar un juego de muy buen fútbol. San Martín, ahí está Gaby para ampliar la información. Gracias compañero, decía que había gol de Atlético Diamantino, un penal que cobró el árbitro, la verdad que no salió lo que se había tomado dentro del área supuestamente, que todos se miraban, nadie entendía nada, lo cierto es que cobró el cuarto penal en este partido Renzo Azul para que Atlético Diamantino descuente, ahora estamos 4 por 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. entre Enel y Rodríguez, entre Cristiano, que la dieron a Enzo Ferreira, que decidió muy bien. Señoras y señores, el partido está 4 a 4, 4 para Puerto, 4 para Atlético y Amantino. Nos ocurrimos el minuto número 27 de la segunda etapa, sin cancha de San Martín. Bueno, y acá estamos en 46 de 48 de la edición 3, el árbitro Jesús Espinoza, con este resultado, el directivo es el finalista, y es todo lo que va a embuscar en la victoria. Sí, señor, va a salir el deportivo Estrope, trotazo a largo hora, va a buscar imperiosamente la victoria, cuando dijiste que íbamos hasta los 48, ¿no? Sí, señor, a 19.3, el señor Jesús Espinoza va a matar con derecho, y Estrope va por la hazaña, la hazaña, pero el recreativo está muy seguro, y vuelve a reiterar, y destaco lo del trabajo del recreativo, que nunca se coló en el tiempo, y nunca se conformó con el empate, fue a jugar como si estuviera perdiendo. Sí, y dejame destacar también al trabajo del deportivo Estrope, el que está cayendo, está quedando eliminado, pero de buena manera, de pie, el equipo dirigido por el técnico Figueroa, quien se ha hecho cargo de este equipo joven, equipo nuevo, con muchos pibes, pero que realmente ha jugado, realmente un gran partido, también está quedando afuera de pie, Eduardo. Yo creo que en caso de terminar ese resultado, yo creo que la gente de Estrope no será más que aplaudir, porque han dejado en la vida sus jugadores en este partido. Una de las últimas jugadas del partido, se viene el pisco, y se va mano a mano con el jugador Martínez, se viene el pisco, se apuró pisco, se apuró pisco, y se le entregó a Brasheco, y le da chance de una jugada más, últimos 50 segundos de juego. Aquí empichó el libertador, San Martínez, la bujoleta la buscaba, el jugador, el jugador brusco, salía contado, saltando esa pelota, el jugador Briger, y se viene la réplica, y esta va a ser la última del partido, y puede terminar en gol de recreativo. Si lo hacen bien, puede terminar gol, bueno, hicieron mal, y no terminó en gol de nadie. Sale igualmente al recreativo, el árbitro mira, el clorómetro cada instante, y ya seguramente lo va a terminar. Señoras y señores, últimos instantes de este partido recreativo, se está clasificando, se va finalizar en esta liga diamantina de fútbol. Ya estamos en tiempo cumplido, estamos en 48 minutos. Este segundo tiempo, se acaba de terminar el partido, si empieza el piso, el portador San Martín. Clasificación para el recreativo, hacer empate, 1-1, presidente deportivo, Strobel, Eduardo León. Sí, realmente la gente de Strobel aplaude a su gente, porque realmente han hecho muy buen partido, los jugadores de Strobel, como grandes caballeros, alumnos, uruguay, pese a que han quedado afuera, han dejado la vida por este partido, yo creo que se merecía también algo más. Los dos jugaron muy bien, yo creo que si había habido un ganador, también había sido justo, porque jugaron muy buen partido de parte de los dos, y la gente de Strobel aplaude a sus jugadores, que han perdido este partido, o han empatado este partido, y han caído en lo mejor, porque han dejado todo. Valle María, final del partido, ganó, el local, 1-0. Bien, bueno, entonces la victoria de Atlético Valle María, como local, frente a Huracán, cerrando una segunda parte del semestre, para el olvido, para el equipo que ya no va a ser dirigido por Julio Jiménez, mientras que Valle María, tiene el pasaje a las semifinales de esta liga de vacina de fútbol, al igual que el recreativo. El Deportivo de Strobel ha quedado marchigado, hoy, así, de jugar a la fase de desequilibrio de esta liga de Amantina, pero igualmente tiene mucho material para el año que viene, y para lo que resta seguramente de competencia. Sí, si no hubiera duda, la gente de Strobel, sí aplaudiendo a sus jugadores, realmente han caído como verdaderos caballeros, verdaderos héroes, porque dejaron todo. Y el equipo recreativo también hizo muy buen partido, yo creo que tuvimos un partido, que realmente, voy a recetar que ha sido, 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 que ha sido. ¡Gracias!